Chasquidos con Pushing Vamos a trabajar la fuerza de la zona media de la lengua haciendo chasquidos con la lengua y acompañándolos con fuerza en las manos. La fuerza puede ser intentando estirar las manos hacia afuera o bien apretándolas hacia adentro o bien puede colocarlas sobre los reposabrazos de su silla e intentar levantarlos, es otra forma, o apretar hacia abajo. Utilice cualquiera de las formas que le sea más cómoda. ¿Empezamos? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.